Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos multijugador online para Android. Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Y también quiero invitarte a que visites el canal llamado MeliCatBlog en donde vas a encontrar muy buen contenido. El enlace te lo dejo en la descripción para que vayas y lo visites o también en el comentario fijado de este mismo video. Ahora sí gente sin más preámbulos a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos multijugador online para Android debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1 GT Racing 2 GT Racing 2 es un simulador de carreras que se inclina por el realismo. Presenta 13 circuitos y más de 70 coches licenciados. Esto con un control y manejo muy fiel. La calidad gráfica y el apartado sonoro son también dignos de elogio. Es como si compitieras de verdad. Además este juego le añade variedad a las competiciones con versiones de noche y condiciones climatológicas distintas. Si a ti y a tus amigos les encanta la conducción prueba este juego. Número 2 NBA Jam NBA Jam es de todo menos un simulador serio de baloncesto. Pues este es su mayor aliciente. Participa en partidas de 2 contra 2 tan espectaculares como inverosímiles. Demuestra tu habilidad con tiros y mates imposibles. Acompañados de efectos impresionantes. Permite juego multijugador tanto online como sin internet mediante wifi local o bluetooth. Aunque sea de pago vale la pena. Número 3 Egg Ball Pool ¿Te encanta jugar al billar con amigos? Este juego lo puedes jugar desde el sofá. En el puedes retar a tus amigos y participar en torneos para ver quién de todos es el más diestro en el deporte. Es posible personalizar el taco y la mesa para mostrar tu propia personalidad. Además gracias a la vista superior podrás ver mucho mejor la acción. Número 4 Clash of Clans Clash of Clans es el juego ideal si buscas uno con una comunidad muy grande. Las batallas entre clanes son el centro del juego. De ahí el nombre. Es vital mejorar tus aldeas y fortalezas. Y tener un ejército fuerte para enfrentarte a enemigos. Como juegos de estrategia Clash of Clans es uno de los más completos para Android. Siempre activo y con buena sensación de progresión. Número 5 Call of Duty Mobile Call of Duty dio el salto a los celulares de manera exitosa con este móvil. Es un shooter bastante completo en el que encontrarás toda la experiencia online vital de la saga. Muerte por equipos, desactivación de bombas, battle royale, zombies. Estos son solo algunos de los modos que puedes jugar en Call of Duty Mobile. Además su control se ha adaptado a la perfección. Un imprescindible para fans de la saga y de juegos multijugador. Número 6 Clash Royale Clash Royale es un juego de estrategia en el que defiendes tus torres y destruyes las del contrario. Para ello debes invocar ataques y unidades en momentos oportunos con tal de repeler ataques y arrasar al rival. Aprenderás a crear el mazo ideal para tu estilo de juego. Luego de competir contra cientos de jugadores de todo el mundo. Número 7 Pokémon GO Pokémon GO te invita a capturar y evolucionar muchos Pokémon mientras recorres el mundo. Literalmente es un juego muy activo con nuevos eventos y novedades cada mes. El juego te permite interactuar e intercambiar con otros jugadores. Por ello es un juego bastante social que posee contenido para entretener a todo fan de la saga. Número 8 Mortal Kombat Mortal Kombat es un juego de lucha basado en el Mortal Kombat 11. Trasladado a los móviles. Podrás jugar con personajes de edición e incluso formar equipos de 3 para derrotar mortalmente a los enemigos. Enfréntate a los jugadores y derrótalos con virtuales fatalities tan espectaculares como dolorosos. Número 9 Minecraft Minecraft es un juego que precisa de poca presentación. Las aventuras que puedes vivir en él son infinitas. Júntate con amigos o familiares y descubre mundos apasionantes. Aunque con no pocos peligros puedes construir lo que tú quieras y explorar para hallar tesoros valiosos. Algunas criaturas te harán la vida más difícil pero en compañía tendrás a alguien que cubra tus espaldas. Minecraft es un juego ideal para jugar en cooperativo. Número 10 Bomb Squad Bomb Squad es un juego increíblemente adictivo. Es un juego de acción que se desarrolla en partidas bastante rápidas. El juego te invita a lanzar y esquivar bombas sin parar. Posee varios modos de juego, entre ellos el clásico captura la bandera, combates a muertes e incluso hockey. Pueden participar hasta 8 jugadores y los controles son tan sencillos como intuitivos. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en los sitios web que vas a encontrar en la descripción de este video. Déjame tu comentario para darte un buen corazón. Y sin más que agregar se despide Yulver Pro. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.